Ampliación, mejoras estructurales, compra de nuevos implementos, entre otros, hacen parte del trabajo que se viene realizando en el gimnasio, ubicado en un costado del Coliseo Municipal. Estas adecuaciones se hacen para brindar un mejor espacio de entrenamiento a la comunidad. Se da desde esta semana a inicio del gimnasio municipal, donde se hace una adecuación, remodelación y mantenimiento del mismo para el disfrute de la comunidad del municipio de Guatapé, aprovechando que en este tiempo de pandemia no podemos facilitar ningún espacio deportivo o algún escenario, entonces se empieza a hacer toda esta adecuación y toda esta remodelación del gimnasio municipal para el beneficio de la comunidad deportiva o de las personas que siempre han asistido a nuestro gimnasio municipal. Queremos que nuestros usuarios del gimnasio municipal cuenten con un espacio más amplio, el cual por eso se está extendiendo el gimnasio hasta la oficina que había de la oficina de deportes y también trayendo una maquinaria para que la comunidad cuente con más equipos para entrenar y así poder nosotros tener una mejor preparación física cuando venimos a hacer la práctica acá en el gimnasio. Se está demoliendo el piso, se están tumbando unos muros con el fin de darle un mayor uso. Se están adecuando unos baños tanto de hombres como de mujeres, una bodega, se está haciendo un consultorio. Mejor dicho, le estamos dando un mayor aprovechamiento al gimnasio. Se están colocando unas máquinas nuevas, se va a colocar el piso encauchetado, se va a colocar otro espacio como un piso verde, con el fin de darle un buen ambiente también al gimnasio. Se van a cambiar redes eléctricas, se va a pintar, le vamos a dar ese uso que realmente necesita el gimnasio para que nuestros habitantes lo disfruten. Está proyectado para tres meses, pero con el acompañamiento que le damos siempre a estas obras, buscamos que lo hagamos en el menor tiempo posible. Con la interventoría y con los constructores, llegamos a que en dos meses aproximadamente estaremos dándole fin a esta obra para que los habitantes, y después de que pasemos todo este proceso del COVID y lo que estamos viviendo, le podamos dar uso y poder disfrutarlo.